Mucha es la preocupación que se registra en varias comunidades del cantón de Pérez Celedón por los constantes robos que dejan a la población sin el servicio de electricidad y hasta sin internet. Así es, la preocupación es tal que ya en este 2023 la cantidad de denuncias llega ya a 44 en diferentes partes del cantón. Es un estado bastante crítico porque las 44 denuncias son solo en el cantón de Pérez Celedón. Es decir, han habido eventos varios, por ejemplo, en Barú un total de 8 eventos, en Cajón 5, en Daniel Flores 3 y así sucesivamente. Estamos hablando de que son distintos distritos con afectaciones en varias ocasiones. El ICE llega, restablece e instala, pero se vuelven a robar el cobro. Entonces, bueno, es una situación bastante crítica que impacta no solo la economía de nuestra empresa, sino por supuesto el servicio que se brinda a nuestros clientes. Una de las comunidades más afectadas en las últimas semanas es San Rafael de Platanares. Ya se reportan cinco casos, los cuales están reportados al organismo de investigación judicial. Funcionarios del Instituto Costaricense de Electricidad establecieron los servicios, pero nuevamente se roban los cables. Por esta razón se hacen reuniones constantes con líderes de la comunidad y la fuerza pública para, en conjunto, se puedan crear estrategias en donde la comunidad se sume a ser vigilantes y denunciar cualquier situación sospechosa. La denuncia se hace por medio del 911. Algo que es muy importante es poder denunciar. Se pueden hacer las denuncias anónimas para, obviamente, resguardar la confidencialidad de quién es el que está presentando la denuncia. Porque hay personas que tienen temor a represalias, pero es de suma importancia poderlo denunciar tanto a quién está haciendo el robo, si se puede tener alguna sospecha, que después las entidades pertenentes efectuarían la investigación, pero también de quiénes son los que reciben y compran este cobre, que es parte del problema. No solo el que roba, sino quien compra el cobre robado. De acuerdo con el Instituto Costaricense de Electricidad, durante el año 2022 en toda la región brunca del país fueron 7.800 clientes afectados, lo que representó 154 kilómetros de robo de cable. Pero si hablamos propiamente de Pérez Celedón, fueron 2.176 clientes afectados de comunidades y de los distritos de Barú, Cajón, Rivas, Ainsidro del General y también San Pedro. Esto tuvo una afectación económica, solamente hablando de Pérez Celedón, de 300 millones de colones aproximadamente. Si hablamos a nivel nacional, desde el año 2018 y hasta la fecha ya se reportan 11.000 millones de colones en pérdidas por el robo de cable. Por lo que se trabaja en proyectos con el fin de sustituir ese material por fibra óptica u otra tecnología para que no se dé este vandalismo. Existen personeros, ya sea en agencias o distintos contactos por parte del ICE en el cual se puede extraer información, se pueden hacer también algún tipo de denuncias y lo que esperamos nosotros es poder continuar con los proyectos que vienen a sustituir ese cobre por fibra óptica o por otro tipo de tecnologías que no tengan esta problemática o vandalismo. Entonces, un poco de lo que se ha estado trabajando de forma recurrente por los distintos cantones que se encuentren con esta afectación en todo el país. El hecho de hacer este cambio del tipo de material, ¿ya disminuiría la cantidad de robos? Sí, es que actualmente el cobre, que es el material que se utiliza para los tirajes de cableado en servicios tradicionales de telefonía, de internet, es lo que se utiliza para poder venderlo y tiene mercado, digamos, aunque no es un mercado oficial, es un mercado negro, por así decirlo, tiene cierta demanda. Entonces, es por eso que se roban el cobre. Ahora bien, la fibra óptica no tiene ningún uso no oficial más que poder transportar señales de datos para las empresas de telecomunicaciones. Por esa razón, cuando hay fibra óptica, esa, al menos de que sea por vandalismo, no la interrumpen, pero para robarla, para comercializarla. Por lo que esperan trabajar en el ICE en una iniciativa en ese sentido. Normalmente se hacen evaluaciones para ver si por distintas iniciativas y proyectos de sustitución de fibra óptica a lo largo del país podemos llegar a esos distritos y sustituir completamente la localidad o poderlas priorizar, hacer una gestión comercial inclusive para poder instalar fibra óptica. De hecho, existen distintas localidades en torno al país que ya se han podido sustituir producto de la afectación por robo y se instala fibra óptica. En diciembre del año 2022, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley para castigar con cárcel el robo de cableado eléctrico, telefónico, telecomunicaciones, internet y demás. Este proyecto dispone como hurto agravado y castigado con cárcel de 1 a 10 años dependiendo del valor de la cantidad de cable sustraído. Por ejemplo, que se vincule con la prestación de algún servicio público. La reforma aprobada también incluye una sanción de 3 a 5 años de cárcel a la persona que adquiera, reciba o esconda los elementos que fueron hurtados o intervenga en su adquisición, recepción o ocultación. Además, en el Código Penal se agregó un nuevo delito para castigar con cárcel de 6 meses a 4 años a las personas que reciban cosas o bienes que, de acuerdo con las circunstancias, debía presumir que provienen de la comisión de un delito. Si se trata de cableado, dispositivos de seguridad de acueducto, señalamiento vial o ferroviario, la pena sería de 4 a 6 años de cárcel. En el Instituto Costaricense de Electricidad hacen un llamado importante a la población para presentar las denuncias, tanto de las personas que están realizando el robo de cableado, como también de aquellas personas que están haciendo la compra de este mismo material. Recuerde que cualquier denuncia la puede hacer reportándolo al 911. ¡Gracias!